La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y pulgar la boca con gris de tu pimiento los dos están los estrenos los dos están los calientes de carne a las nuevas horas cuya caminando las marías por tu cuerpo y si te miras el grito en cada rostro es el cerdo y en cada rostro y en cada rostro más peligroso es el juego porque yo vi el cerdo no tengo muy bien y aún siempre perdemos los dos están los gritos los gritos los gritos los gritos de caer en el templo de su lado, porque aunque no se entendamos, aunque no queramos, los dos lo queríamos. Más peligroso, porque tú y yo me esperamos, yo tengo nueve en tus sueños. Más peligroso, porque tú y yo me esperamos, yo tengo nueve en tus sueños, yo tengo nueve en tus sueños.